¿Cómo la ves? ¿Mucho quilombo? ¿Querés que corramos las cosas? Por ahí podemos manejar un poco las teclas o girarlas un poco así Un tiempo largo pasó, me demoré en contestar Cuando quería correr, no te podía ni alcanzar Y pensé, borrar más, pensé Juntar mi cara y el mal, poder tener el poder De comenzar a gritar y gritar Toda la tarde, tarde en escribirte esta frase Toda la tarde, tarde en escribirte Un tiempo largo pasó, me demoré en contestar Cuando quería correr, no te podía ni alcanzar Cuando quería correr, no te podía ni alcanzar Y pensé Y pensé Y pensé Y en ruedas almohadas 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 Y en ruedas almohadas Pensé Pensé Gracias.